¿Cuál es tu nombre? Soto, soy la máxima autoridad aquí. He just got bumped up to control the drug trade from this small-time drug dealer named Renzel. Un regalito para que sea parte de nuestro grupo. Así que vamos a vivir como se debe. Pásame el maletín que no confío. ¿Qué te hace pensar a ti? Que yo confío en ti. Antonio Videla, de su banco. Y tengo aquí una carta de desalojo. Esta es mi maldita casa, ¿entendiste? Y tú no me vas a sacar aquí ni tu banco. Me dejaron en el desierto allí, tirado. Por poco los coyotes me comen. La culpa de todo esto es vosotros. Buenas tardes, caballeros. ¡Eh! ¡Eh! Pues más vale que le vaya sumando, ¿eh? Porque si no hay lana, yo me pinto de colores. ¡Sí! 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 ¡Qué rata eres! ¡Me engañaste! ¡Ah! 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 ¡Ah!